Estoy mirando Como mi vida que ya se va Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Mira mis ojos que están llorando Quieres quedarte por tu pasión Pero tu rumbo ya está marcado Y entre las copas me hundiré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Tantas porteñas que lindas hay Y yo no sé a quién mirar Cuantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las porteñas con su caminar Me hacen delirar Son rosal de jardín de amor Que alguien las plantó Las porteñas con su caminar Las porteñas con su caminar Me hacen delirar Son rosal de jardín de amor Que alguien las plantó Música Música Sabes que tengo muchos amores Pero como el tuyo no hay ninguno No seas celosa que te quiero Tanto que me dices que me muero Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Mi hijita La quita es muy bonita Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Mi hijita La quita es muy bonita Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Mi hijita La quita es muy bonita Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Mi hijita La quita es muy bonita La quita es muy bonita Anoche yo me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos Te dice Que un lucerito lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Al tobo y al tobo le Confundiéndome en la niebla Lucerito Lucerito ¿Por qué perdiste Tus raros encantos En la sierra Allá a lo lejos Escucha tu llanto Lucerito ¿Por qué perdiste Tus raros encantos En la sierra Allá a lo lejos Escucha tu llanto Música 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 No la supe comprender No la quise escuchar Ella quiso hasta gritar Que me quería Que me adoraba Ahora todo se acabó Por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Música No la supe comprender No la supe comprender No la quise escuchar Ella quiso hasta gritar Que me quería Que me adoraba Ahora todo se acabó Por mi culpa ya se fue Yo no sé si volverá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Música Solo hoy me encuentro Solo sin tu amor Solo y con mi llanto ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo hoy me encuentro Solo sin tu amor Solo y con mi llanto ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Música ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Música Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des, un poquito de cariño. Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza, que algún día tú me des, un poquito de cariño. Te quiero, claro que sí. Siempre te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré. Siempre te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré. Cuanto te quiero cariño, tu no sabes cuanto te quiero Cuanto te quiero cariño, tu no sabes cuanto te quiero Que sueño con verte a mi lado cariñito Que sueño con verte a mi lado cariñito Que sueño con verte a mi lado Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Que sueño con verte a mi lado mi vidita Que sueño con verte a mi lado Que sueño con verte a mi lado mi vidita Que sueño con verte a mi lado No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida, que me moriría si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida, que me moriría si me dejas cariñito Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Así espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás Regresarás, regresarás Cuando te tengo entre mi brazo y pensar Lo que he sufrido y he tenido que pasar Son tus palabras que me hacen olvidar Las días noches que he tenido sin amar Me he acostumbrado a un camino sin final Por ser bonita te lava tu mirar Te quiero tanto que no quiero ni pensar Lo que sería de mi vida si no estás Mi amor Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto, no doy más Ven a mis brazos, ten piedad Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto, no doy más Ven a mis brazos, ten piedad Como conseguir tu amor Si solo sabes soñar Solo empiezas en reír Y no sabes que sufrir ¿Por qué no me entregas ya Tu difícil corazón? ¿Por qué le haces sufrir A mi pobre corazón? ¿Por qué no me entregas ya Tu difícil corazón? ¿Por qué le haces sufrir A mi pobre corazón? ¿Por qué no me entregas ya Tu difícil corazón? ¿Por qué le haces sufrir A mi pobre corazón? ¿Por qué le haces sufrir A mi pobre corazón? ¡Je, je! Sombras ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! Mañana yo te buscaré, yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré toda la pasión De la muerte yo he guardado para ti Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, bien sabes que sin ti no soy feliz Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo, bien sabes que yo vivo para ti Y yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y sin decirte nada estoy sufriendo Por este mes amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por ese beso tuyo que no me quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Por ese beso tuyo que no me quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Ya no me gusta tu amor Sin valor, sin valor, sin sabor, sin calor No me preguntes por qué se acabó La razón, la razón, no sabrás El tiempo te dirá porque te abandoné El tiempo te dirá porque yo te dejé El tiempo te dirá porque te abandoné La razón sabrás, la razón sabrás El tiempo te dirá porque yo te dejé El tiempo te dirá porque te abandoné La razón sabrás, la razón sabrás La razón sabrás, la razón sabrás Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que yo admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor No seas tan coqueta, colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor No seas tan coqueta, colegiala, decime que sí Colegiala, 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 decime que sí Tengo una chica vacilona, esa que se viste a la moda Oye chica, vacilona Luego vengo cuando subo al baile, me mira muy bien y me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Si yo muero por tu amor, sufrirá tu corazón La culpable serás tú, serás tú Si yo muero por tu amor, sufrirá tu corazón La culpable serás tú, serás tú No me querías, no me besabas Tu lindo cuerpo nunca me dabas No me querías, no me besabas Si te pedías, nunca me dabas No me querías, no me besabas Si te pedías, nunca me dabas No me querías, no me besabas Tu lindo cuerpo nunca me dabas No me querías, nunca me dabas Tienes unos ojos lindos, una boca rica Es bonita tu carita Bisa cuerpo de una diosa, la fragancia de una diosa Eres mujer muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado Y confesarte mi cariño Solo un beso faltaría Sé que no te negaría Y llenaría mis ilusiones Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Y en primavera yo te amaré Y en primavera yo te amaré Quiero ser de ti Quiero sentir de tus ojos el fuego Perdóname, 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 perd Vives tú, porque no puedo estar sin ti, perdóname, 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 perdóname. Busco que busco y no encuentro mi amorcito, todos me dicen que marcho muy tempranito. Busco que busco y no encuentro mi amorcito, todos me dicen que marcho muy tempranito. Busco que busco y no encuentro mi amorcito, todos me dicen que marcho muy tempranito. Sin cariñito, por culpa de llanto, por las calles solito, ay amorcito, que falta que me hacen en tus lindos besitos. Sin cariñito, por culpa de llanto, por las calles solito, ay amorcito, que falta que me hacen en tus lindos besitos. Sin tu compañería me muero, y si bien yo me despelo, No sé qué le pasa a mi vida, que no quiero más alegría. Sin tu compañería me muero, y si bien yo me despelo, No sé qué le pasa a mi vida, que no quiero más alegría. No sé qué le pasa a mi vida, que no quiero más alegría. No sé qué le pasa a mi vida, que no quiero más alegría. Y cada día te iré buscando para amarte más A ver esas palmas Cuando se ama, cuando se ama te verás, te verás como te amo yo a ti Es imposible, es imposible amor de mi alma de tu lado vivir Por eso es que yo sufro esta separación, porque te quiero mucho, llora mi corazón Por eso es que yo sufro esta separación, porque te quiero mucho, llora mi corazón Porque me hacen falta tus caricias, tus besitos, siento un nudo en la garganta, esto yo no lo resisto Porque me hacen falta tus caricias, tus besitos, siento un nudo en la garganta, esto yo no lo resisto Llora mi corazón, llora, llora de dolor Llora mi corazón, llora, llora por tu amor Llora mi corazón, llora, tu separación Llora mi corazón, llora, se muere de amor Llora mi corazón, llora, se muere de amor Quieres ojos que me hacen suspirar No sé que tienen tus ojos que me hacen suspirar Tu mirada es transparente como el verde del Sautal Tu mirada es transparente como el verde del Sautal Chorita y los ojos azules, pedacitos de mi amor Chorita y los ojos azules, pedacitos de mi amor No sabía que en el campo crecía tan linda flor No sabía que en el campo crecía tan linda flor Mañaditas de rocío, color canela a tu piel Mañaditas de rocío, color canela a tu piel Yo listaré de ojos azules, pedacitos de mi amor Yo listaré de ojos azules, pedacitos de mi amor Yo listaré de ojos azules, pedacitos de mi amor Yo listaré de ojos azules, pedacitos de mi amor Nunca, nunca, vida mía, pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, tu mato nuestro Seguirá tu rumbo ya atrasado No quiero verte más la cara triste Pues a ver tu rostro frío me da pena Sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si vieras a mis ojos, en ello tú verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Quiero contarles esta noche Lo que un día me pasó Por experiencia yo les digo No creo más en el amor Sepan amigos que una muchacha Se adueñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta Me dejó sin compasión Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Música 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 Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya Por tu cariño Suspira y suspira Solo por tu amor Mujer divina de mi dulce sueño Dime que le has hecho a mi corazón Suspira y suspira ya Por tu cariño Suspira y suspira Solo por tu amor Ven, 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 bésame Ven, ven, abrázame Ven, 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 abrázame Ven, 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 bésame Ven, 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 abrázame Ven, 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 bésame Ven, 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 abrázame Música Dame, dame, dame un besito, dame un beso por favor Que quiero besar esa boquita y sentirme el dueño de tu amor Dame, dame, dame tu cariño, dame tu cuerpo y tu calor Quiero estar contigo para siempre y sentirme el dueño de tu amor Dame la pasión de tu corazón, ven que quiero estar contigo Dame la pasión de tu corazón, dame tu aliento y calor Dame la pasión de tu corazón, ven que quiero estar contigo para siempre y sentirme el dueño de tu corazón Vamos todos juntos, todos vamos a silbar Este ritmo alegre, todos vamos a bailar Vamos todos juntos, todos vamos a aplaudir Este ritmo alegre, todos vamos a vivir Bailen este ritmo Cante este ritmo Cante este ritmo Salte este ritmo Bailen este ritmo Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que me hace mucho, lo que me hace mucho, lo que me hace yo voy a pagar Lo que me hace yo vas a pagar, por más de los consejos ves Dice que eres yo te olvide, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Una cerveza quiero beber por tu falso amor Con calories Bailen este ritmo Negre Música A mi amor la vuelto a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo la miré despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban O será por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!